Muy buenas amigos de los videojuegos, bienvenidos al canal, soy WhiteSnapeTheFirst y esta es otra carrera acrobática de GTA Online. Wow, menuda salida chaval, menuda salida. No estoy flipando, este hombre... No, se están peleando entre ellos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Ahí va. Vamos primeros. A ver si lo logramos, a ver si logramos ganar esta carrerita. Madre mía, qué agresivos están aquí, qué agresivos. ¿Será porque voy primero? Sí, creo que sí, creo que lo era. Y ahora voy tercero. Y ahora quinto. Ha pasado mi momento de gloria. Vale. Tranquilos, que no pasa nada. Aún podemos hacer una buena carrera. No digo ganar, sino hacer una buena carrera. Vamos, 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 vamos. Segunda vuelta ya. Es un circuito cortito. Donde la gente se pega, pero de lo lindo. Yo paso de todo, voy por aquí. Paso de meterme con ellos porque son muy agresivos. Bien, les he sacado ventaja. Así, a lo que no quiere la cosa, les he sacado ventaja. Pero vienen ahí, ¿eh? Están ahí cerquita. Vamos a probar suerte por aquí. Uf, qué mal he entrado en esa curva. Pensé que ya la liaba ahí y se terminaba todo para mí. Bien, el típico gracioso. Que siempre me encuentro. Pero esta vez, nadie me quitará el triunfo. Sí, primero. Impresionante. Después de 185 carreras seguidas, he conseguido lograr la primera posición. Bien. Bueno, ya sabéis. Lo que siempre os digo. Dadle a like si os ha gustado el vídeo. Suscribiros al canal para seguir viendo cómo gano carreras. Y también cómo las pierdo. Comentad qué os ha parecido. Si os gusta que gane, si o no os gusta. Si preferís que pierda. Lo que queráis. Y nada más, ¿no? Ya lo he dicho todo. Vale. Bueno. Ya sabéis. Lo que siempre os digo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.